Esto es el mundo del muro. ¿Fue Jesús un extraterrestre o posible híbrido Anunnaki? Hola mis cuervitos, soy Marel Sosa. Por si no me conoces, hoy te platicaré una historia que me llamó mucho la atención. Jesús de Nazaret mezclado con los extraterrestres. Es posible que Jesús fuera un híbrido Anunnaki, por lo que hemos visto una y otra vez, la verdad siempre está escondida debajo de un montón de mentiras y se tuerce y se pone patas arriba, hasta que la poca verdad que queda se obscurece tanto que ya no sabemos qué creer. De mis estudios de teología, dice Greg Prescott, fundador webmaster y editor de MS, 5D.com, he aprendido que la figura conocida como Jesús fue creada por el concilio de Nicea en el año 325 DC, como una forma de unir todos los cultos de Yeshua, Ben, Yosef a través del emperador Constantino. El consejo agregó las habilidades sobrenaturales de Mitra, Horus y Osiris a la entidad de Jesús que crearon y a partir de ese momento se fundó el cristianismo. A la Biblia le faltan capítulos como el libro de Enoch, el libro de los jubileos, el libro de los números y el libro de las guerras de Jehová, por lo que uno debe preguntarse por qué se eliminarían los libros y por qué. Lo que sabemos a través de estos libros perdidos es que Jehová, el Shadi y eventualmente llamado WHWH, era conocido como Señor y era un Dios de venganza e ira. Es posible que cuando Jesús reemplazó al Jehová, la gente adorara sin saberlo al mismo Dios de venganza e ira. Lo que se sabe de la Biblia es como fue escrita en perfecto orden astro-teológico, inverso a medida que avanzamos por la procesión de los equinoccios, lo que explica el orden inverso de los signos astrológicos. Por ejemplo, cuando los israelitas idolatraron al becerro de oro, cuando Moisés fue a la montaña, simbolizó la era de Tauro. Cuando Moisés sopló el cuerno de carnero, simbolizó la era de Aries. Cuando Jesús alimentó a las masas con dos peces, simbolizó la era de Pisces. Cuando Jesús dijo que siguiera al hombre que llevaba el cántaro de agua, simbolizó la era de Acuario. Por lo menos la Biblia nos enseña cómo se usó la astrología para controlar a las masas, porque la línea de tiempo de la Biblia nos lleva a un tiempo del fin artificial en este momento, por lo que estamos viendo a los que estén en el poder tratando de evocar la revelación, capítulos en los que podríamos estar viviendo en un mundo de paz y armonía en lugar del caos. ¿Qué pasa si la Biblia es un calendario encriptado para el regreso de nuestra familia galáctica? ¿Es posible que la élite gobernante sepa esto y esté tratando de crear el fin de los tiempos para evitar que la humanidad ascienda a fin de cosechar nuestra energía para sus propias razones arcónticas, mientras nos mantiene viviendo con miedo como esclavos económicos de un sistema roto de moneda fiduciaria? ¿Quizás estos tiempos nos traerán el regreso de los Anunnakis, los dioses creadores? ¿Es interesante que en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, los Estados Unidos son los Elohim, que fueron los dioses creadores en la Biblia, pero ¿es posible que también sean los Anunnakis? Lo que sí sabemos es que el nombre Jesús nunca existió en el momento de su supuesto nacimiento, porque la letra J no se inventó hasta el siglo XVI. Esto también significa que no había ningún Juan, Job, Jacob, Jeremías, Judas, José, etc., etc., oficiales. La versión King James de la Biblia no se escribió hasta el año de 1611 y fue editada por el Rosa Cruz y Frimazón Sir Francis Bacon. Con vínculos con sus ciudades secretas, es posible que la verdad haya sido transgiversada y o encriptada. Lo que sí sabemos es que hay una Biblia cristiana en el piso principal de cualquier logia mazónica, pero cuando se llega al grado 33 de la masonería, aquellos que han sido iniciados en este nivel siguen la doctrina luciferiana. Además, el lema del albañil del grado 33 es Ordo Ab Chao, que significa Orden Fuera del Caos. Según el trabajo de Greg Braden, solo tenemos 22 de los 64 codones de nuestro ADN desactivados. Imagínense, ¿lo que seríamos capaces de hacer si todos nuestros codones estuvieran activados? Quizás esto es lo que quiere decir cuando Jesús dijo, ¿Puedes hacer todas las cosas mías y más? ¿Es posible que nuestro ADN esté a punto de activarse por completo después de haber sido manipulado genéticamente por los Anunnaki? ¿Es esto algo que podemos hacer por nosotros mismos? ¿Es Jesús lo mismo que Cuculcán de los mayas y el Quetzalcóatl de los aztecas? Parece que se suprimen muchas cosas que están en el mejor interés de la humanidad. No busque más allá de la invención de Stylenmeyer, de un automóvil impulsado por agua que podría ir de costa a costa en los Estados Unidos con 22 galones de agua. La industria automotriz le ofreció mil millones de dólares, pero lo rechazó porque quería que este invento llegara a la gente. Poco después, fue envenenado hasta la muerte. Había un hombre de cabello rubio y ojos azules llamado Cuculcán que visitó a los mayas y les enseñó sobre astronomía, agricultura, medicina y matemáticas. Se cree que vino de las Pleiades para ayudar a la civilización maya y prometió regresar en una fecha futura. La misma entidad es descrita como Quetzalcóatl por los aztecas. ¿Podría esta historia ser la misma que la historia de Jesús? ¿Es posible que Jesús fuera extraterrestre de un planeta o un sistema estelar vecino? Sabemos muy poco acerca de Jesús desde el momento de su nacimiento hasta los 30 años. Si la estrella de Belén era un ovni, entonces es posible que Jesús regresara a su nave nodriza para prepararse para las enseñanzas que darían las masas hasta el momento de su supuesta muerte. Como señala Michael Tillinger, el argumento más convincente contra la teoría de los dioses mitológicos es que aproximadamente 9000 años antes de la aparición de Sommer, la civilización maya surgió repentinamente y mostró asombrosamente las mismas predilecciones hacia la agricultura, la siembra, la cosecha, la organización social, el comercio y el comercio como sumeria todo atribuible a las enseñanzas de los dioses. Es posible, incluso probable, que más de un grupo o grupos de Itis hayan dejado su huella en la tierra. En opinión de este escritor, la historia de Jesús fue creada por la iglesia como un medio de subordinación, control y conformidad con la religión y el gobierno. Si bien es definitivamente posible que existiera una entidad con habilidades sobrenaturales, lo más probable es que fuera un extraterrestre o posiblemente un híbrido Anunnaki. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.